¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Aquí un servidor Caps con Entrande Aquí estamos chavales, espero que se me escuche bien, está todo correcto, ¿no? Aquí estamos en FIFA 19, modo carrera manier con el United Continuamos con nuestro equipo, ya sabéis Empezando desde la cuarta inglesa con el United Con una plantilla pues renovada, bueno renovada En el sentido de que pues tenemos gente nueva Pero son todos más viejos que, ya sabéis, que Matusalén Pero bueno, ahí estamos, solo ingleses, solo fichamos ingleses Y a ver qué tal con un equipo que, bueno, que promete En el día de hoy, ¿qué se viene? Partido frente al MC Alon Ya dijimos que íbamos a jugar este partido, ¿no? Que parecía que el rival podía ser fuerte, ¿no? El MC Alon va décimo séptimo, es partido en casa Igual simulamos, ¿no? Va, pues ya está, vamos con el equipo titular, simulamos Y a darle candela, a ver si suerte y ganamos Cuidado con el Don, ¿eh? Ojo que al final empatamos, ¿eh? Venga, va, por Dios, un golito del United Un golito, tío, un golito, un golito, un golito, un golito Empate, loco Juego ha recuperado, vuelve Jody Jones Menos mal, Jody, que ha estado lesionado Creo que dos meses o por ahí, ¿eh? Juego ha recuperado, por ahí está recuperado Lewington Bien, ahí lateral que viene de nuevo Y actualización mensual dojeadores, a ver qué traen, chavales Ojo, este tiene buena pinta, ¿eh? Venga, va, me lo llevo Y por aquí este 89 podría ser Hombre, 89 A ver, si tiene suerte, si tenemos suerte y tiene 65 de media Puede ser, el resto no El resto lo rechazamos Y a tomar viento Ahí está, el resto fuera Y a ver qué más se va viniendo por aquí Oferta cargo seleccionador pasando Y estoy listo para jugar, dice Jody Jones De Rumanía era el cargo seleccionador Bueno, Jody, espérate porque viene partido frente al Carlisli Que está cerquita a nosotros, ¿eh? El Carlisli es un partido importante, ¿eh? Y ojo porque recibe el premio al manager No, pero esto es de enero Ya le modificamos a King algo, ¿no? ¿Modificamos a King algo del aspecto? Pilla King el mejor del mes, ¿eh? Pues no sé si le llegamos a modificar algo, ¿no? Yo le veo cambiar botas, tío Sí, sí, claramente A ver, 108 Y la que salga ha salido, ¿vale? Le damos el 88 Pues van a ser las botas las de 88 Creo que eran 12 Cada página de botas O sea, hasta aquí hay 12 ¡Ojo, azulita! Bueno, son un poco mierdas Pirma gladiador veneno Bueno, mejores que las que traía por defecto son, ¿no? Pero la verdad que son un poquito cantosillas para la equipación del United, ¿no? Que trae, ¿no? Pero bueno, algo es algo Algo es algo Y vamos a ver si hagamos victoria Que, por cierto, el siguiente partido Es contra el Barry Barry y luego hay Kriwi Bueno, vamos a darle al Carlisli a ver qué tal, ¿eh? Que estamos ya en un momento interesante Ya estamos en febrero Estamos ya encajando Pasada la mitad ya de la temporada, ¿no? Venga, sí Vamos a darle candela ya Bueno, chavales, partido frente al Carlisli United Vamos a ver qué tal, ¿eh? Un partido contra un rival que está en posición de play-offs de ascenso No directo como nosotros Pero sí de ascenso igualmente Un equipo que viene haciéndolo bien Pa' estar donde está, ¿no? Así que a ver qué tal, ¿eh? Equipo más goleador del United Recuperamos a Jody Jones de la lesión Pero, pues bueno Todavía está con tirita No la vamos a ponerle en este partido Porque no queremos No queremos que se vuelva otra vez a romper Así que, bueno Con la mirada puestas en King El mejor jugador del mes de enero Por la cuarta inglesa Y ahí también está Clark Espérate que la tenemos Madison ¡Ay! El anterior resumen primero Que hice un poco del directo Había muchos ratos que me pillabais Hablando de algo que no tenía nada que ver con la serie Entonces, durante el partido Me quiero centrar mucho en el stream Lo que viene siendo el gameplay Y luego vamos viendo cuando Liz la tuvo Es lo bueno, ¿no? Del cambio ahora Que ahora es mucho más difícil sacar al canteranos Yo recuerdo que en la anterior etapa De los jóvenes, tío En mitad de temporada Ya teníamos un plantillote increíble Con un montón de jugadores con mucho potencial Ahora el solo tener un ojeador ¡Cuidado! Creo que Tyler la ha tocado Creo que no, ¿no? Madre mía El Carlisle que ataca, ¿eh? Eso es Poco a poco Ponla por dentro Dale, Madison Mírala, fíltrala ¡Qué buena! Nos venimos, ¿eh? Nos venimos Es el gol Es el gol ¡Qué bien, Liz! Aguanta ¡Vamos, Lowey! ¡Golazo! Ahí está Ahí está, chavales Para el mito 42 Arrobamos Arrobamos, Maddison Vamos a los puentes Eso es, Liz Por atrás Fusila Fusila, Lowey ¡Vamos! Es que para dedicarte competitivamente a un juego Mejor busca otra cosa, tío Que no sea tan desbalanceado Jailka Madre de Dios La tuvo Cuidado, ¿eh? Vamos, Hopi Hay que robarla, ¿eh? Hay que robarla que nos entran ¡Ojo, Hopi! Vamos tocando poco a poco Esa es, King Fíltrala Bien, Lowey Apoyamos ahí en pase Sigue Lowey Tiramos ¡Vamos! Dios mío, este hombre es malísimo Que hay ganas de que venga Jody Jones ¡Por Dios! Vaya dos pedazos de titanes Dale, King Vamos ahí Eso es Mete la Mirs Que llega Liz, creo Ahí está Liz Un poquito más Y se rompe la cabeza ahí rematando ¡Ojo! Un penal de no sé dónde Un penal de no sé dónde La va a tirar Liz La va a tirar el Pichichi, evidentemente No va a llegar, lo va a tener a tirarla ¿What? Pero, ¿por qué me vacilas? ¿Vale? Vamos Bueno, da igual, ¿eh? No pasa nada Míralo, míralo como la deja pasar La frenamos, ¿eh? El ataque Ojo al Skullgal, este ¡Dios! ¡Dios! ¡Tailer! ¡Ahí! Vale, vale, tal Aguanta, aguanta, aguanta Mira a ver si tiene bien los guantes puestos Ahí está, joder ¡Victoria! Vamos ahí Ahí veis en la tabla como estamos, ¿eh? Por cierto, después de la última victoria Estamos ahí en pantalla A ocho puntos del segundo Del Mansfield Y bueno, el Barry nos sigue Un poquito más de lejos Pero es un partido también importante Pese a que jugamos en casa Hay que jugar este partido sí o sí Así que vamos a darle candela Voy a mirar a ver si ya tenemos a Lisp A Lisp, no A Jody Jones recuperado Vamos a ver Jody Jones Jody Jones todavía no está recuperado Bueno, mira Lo voy a poner aquí arriba ya ¿Vale? Por aquí está Roulengi Realmente Tyson no es Es rápido Pero solo es rápido O sea Es que luego, tío Tiene unas estadísticas un poco de mierda Lo que pasa es que es muy rápido Tyson Muy rápido Es lo bueno que tiene Que al final aquí en esta división Lo que importa es correr y colgarla Y que realmente lo voy a dejar de suplente a Tyson Ya sabéis que tiene 36 años O sea, que cuidado Y pues poco más Dejamos ahí a Jody Jones ya Y cuando se le quite la tirita Empezará a jugar Nos ha dicho que está listo Pero de momento Igual me lo llevo en este partido de suplente, ¿eh? United frente a Barry Aquí en Old Trafford Cuarta división inglesa Partido interesante, ¿eh? Otro rival Muy próximo No quizá tanto a puntos Pero sí un posicionamiento liguero Así que a jugarle con cabeza Veremos a ver si nos lleva defensa de 5 o no Espero que no Ahí veis la tabla, ¿eh? El Barry Cuarto Con 14 ganados 11 empatados 7 perdidos Diferencia de goles de más 11 Que no está nada mal, ¿eh? Bueno, a ver qué defensa nos sacan, ¿eh? Esta gente Ahí está nuestra plantilla Para el día de hoy Venga, por Dios Defensa de 4, ¿eh? Estaría muy feo, ¿eh? Que estuvierais ahí en puestos de ascenso Con defensa de 5, ¿eh? Guarretes Por favor Por favor Defensa de 4, ¿eh? Defensa de 4 Defensa de 5, chavales Ahí está Barry Vamos jugándola Ponla Eso es Madison La tuvo Hemos pillado un poquito abierta en la defensa Hay que disparar de lejos, ¿eh? Si no va a ser complicado entrar ¡Ojo! ¡Qué buena Madison! ¡Qué buena Madison! ¡Dale, Lowey! ¡Lowey! ¡Pero qué has hecho! ¿Qué has hecho, Lowey? Si estaba tirada, tío Si estaba ya hecha, loco De verdad, ¿eh? Como tiran así, por favor Me va a dar algo, ¿eh? Dale, King ¡Qué bien, King! ¡Qué bien! ¡Vamos, Lowey! ¡Vale, Lowey! ¡Uf! Eso es Poquito a poco Fíltrala ¡Qué buena! Aguanta ahí, King ¡Ojo! ¡Uf! Vaya tiro Se ha sacado King, loco Jugada Vamos intentando darle confianza con eso Al equipo Pero, joder, ¿eh? Cuidado Esto es lo que no quiero, tío ¡Bien ahí Clark! ¡Qué bueno que es Clark! ¡Cuidado Miller! ¡Ojo sí! ¡No! ¡Ojo Clark! ¡Cómo la saca de cabeza! ¡Por la delante! ¡Qué buena! ¡Juan corto! ¡Pégale Liz! ¡Otra más que se va afuera! ¡Vale, Madison! ¡Buena! ¡Vamos, Lowey! ¡Empala! ¡Vamos, Tyson! ¡Mírala! ¡Qué buena! ¡Se viene! ¡Se viene! Tiene que ser el gol, ¿eh? Liz por tu madre ¡Dios! ¡Pero por qué le pegan así! ¡Empate, chavales! ¡Al final! ¡He comprado bits y leche XD! ¡Bits y leche! Con este empate Seguimos líderes Se esperaba, evidentemente Ese resultado De seguir líderes Pese a lo que pasara Están bastante alejados Pero bueno Partido contra el Kriwi A ver la oficina Me dan otro cargo de seleccionador de Suiza ¡Qué pesaos, tío! ¡Qué falso es! O sea, estamos en cuarta división ¿Cómo me puede llegar Un cargo de selección de Suiza, tío? No tiene sentido, de verdad Bueno, partido contra el Kriwi ¿Dónde está el Kriwi? Qué mal suena el Kriwi, ¿no? Están en la mierda Este partido me la juego, tío Simulamos este partido, ¿eh? Me la juego fuertemente, ¿eh? A simular, ¿eh? Contra el Kriwi me la juego Aunque sea afuera Simulamos, tío Lo veo, claro Lo veo Vamos a por ello Vamos Lowi Venga, que se gana, chaval Joder, el Kirk este Venga, otro más del United Otro más del United No, no empatemos, hombre Contra el Kriwi No empatemos, por Dios ¡Empatamos, chicos! Tenemos informe del filial Vamos a ver por aquí Qué es lo que nos llega Uy, este está en la mierda No es tampoco muy rápido Para ser extremo Nada, pues este Prescindimos, chicos No me gusta Este 81, lateral derecho No tenemos laterales todavía Así que me lo voy a quedar por ahora 81 de máxima O sea, que no está mal Y el resto Lo malo es que tiene un potencial bajo Bastante bajo Pero bueno, seguiremos Todavía teniéndolo por ahí De momento me he quitado uno El resto me puede gustar Los que tienen potencial más bajo 81, hemos dicho Era lateral Que no me importa 85 Este por lo menos es rapidito Nada, los que quedan me gustan Hay un lateral izquierdo Un lateral derecho De hecho, hay alguno que pueda Espérate Seguro que quieres archivar No Hay alguno que pueda subir ya Que eso no me he fijado 59 Medio por la izquierda No 62 Este todavía tiene 15 años 58 Tiene 15 años también Me gustaría subir a Ed Morris Tiene 54 de media El titular es Cole Que tiene 70 y pico Todavía no No es bueno todavía subir a Ed Morris Pero igual si sigue mejorando Pronto le subimos, eh Partido contra el Trasmer Vamos a ver el Trasmer Dónde está en la liga El Trasmer se coloca Está, espérate Me lo he saltado, ¿no? Trasmer va a octavo, chicos Va a octavo Partido local Juego, eh Creo que voy a simular, eh, chavales Va, os doy a elegir Os doy a elegir, chicos Bueno, pues ya está todo más que decidido, ¿no? 80% que sí Así que bueno Finalizamos por tanto Ahí lo veis Como que el resultado La escondemos ya Y vamos a ir a darnos a De hostias con el Trasmer, eh Que por cierto Creo que tenemos tiempo de descanso de sobra Sí, pues ya está Hay por ahí luego un partido un poco complicado Dos partidos una y más semana Pero bueno Eh, sustitución automática Y vamos con titulares A jugar contra este equipo A ver si me tenga lo Adder Que igual viene bien Para que no se queje Empieza el partido Madre mía Al minuto 2 El Norwood este nos hace gol para el Trasmer Venga, por Dios Espabilad que estamos en el Trafford Que estamos jugando en casa Por Dios Venga, vamos equipo Un golito, por Dios Fíjate el de tonterías Barri Amarillas Venga, un gol, chicos Un gol Joder 0-2 Loco Pero, ¿qué es esto? Y encima no ha metido a Loader, tío Encima Loader me va a decir Que está mustio Y quiere jugar más Joder Bueno, tenemos por aquí ojeos A ver si llega algo Vale, este es bueno Ojo Ojo este, eh Ewan Collins Ahí tenemos suerte Y tiene una media actual alta, tío Tiene 18 años, eh Un potencial alto bastante sano Y este también me lo voy a llevar, Morgan El resto nada El resto rechazamos Y a ver qué tal esos dos, eh Este de 15 años Potencial de 89 Ah, y un general de 35 Mucho tiene que mejorar Pero bueno, tiene 15 años Vamos a dejarlo ahí En el momento que le baje mucho el potencial Lo quitaremos ¿Y quién era el otro? Este era este, 18 años Era el Collins, eh 57 de media Oye, pues este En banda derecha tenemos al Mirs Esto se acaba de lesionar Tiene 18 años El Ewan Collins Podemos llegar a subirle ¿Cómo lo veis? Vale 210.000 ¿Cómo lo veis, chavales, de subirle? Ojo este, eh George Mitchell Este va a ser la bestia, tío Venga, vamos a subirlo Tampoco voy a hacer encuestas por todo Que no veas Vale, pues venga, lo subimos Vamos a ver qué tal es Collins ¿Dónde estás? Collins aquí Lateral derecho e izquierdo Vamos, 5 pierna mala Brutal 3 de filigrana Uh, tenemos un titanazo Tenemos... Ya el tiro le quita el puesto a Hunt Lo tenía de puesto ahí Porque realmente juegan a ambos lados Así que hasta luego, Hunt Que te vaya bonito Vamos a ver las estadísticas, eh Yo lo ponía ya, tío Porque el otro le gana un poco en defensa En regate y pase Que me da igual En tiro que también me da igual Este tiene más ritmo Más físico Setado para la edad que tiene Me gusta bastante, eh Me gusta bastante Yo lo voy a poner titular, tío Northampton Town Contra el Manchester United Vamos a ver, eh Porque se nos estaba acercando Con tanta simulación El segundo El Mansfield Y no podemos Seguir así, eh A ver si nos lleva En defensa de 5 o no Espero que no A ver qué tal, eh 0-4 para United Hay mono de tercera división Joder, que si hay Tienes ganas ya de ascender, tío Va a ser difícil, eh Para llegar a primera Le tendrás que dar mucho, eh Hombre, que si le voy a dar A ver, mi objetivo es darle De aquí a que termine el cifo O sea que Tiempo hay Con calma Poco a poco a disfrutarlo Poquito a poco 1-2 Ganas 3-2 Ya va, se puede, eh Se puede, equipo Yo solo quiero ver Qué defensa nos llevan, tío Defensa de 5 o no, eh Defensa de 5 o no, por favor Vamos a ver Northampton Va, va, va Chavales, se puede Defensa de 4 Para este partido Tyler Deportero Collins Debutando con el equipo Junto a Clark El otro Clark El canterano Y el experimentado Defensa Y Cole Ashley Cole En defensa Está por el centro Madison, Tyler y Keane Y arriba Liz, Lowey Y Jody Jones Ya ha recuperado El 100% de su lesión Ahí le tenemos Míralo Mirada al frente, eh Seguro de sí mismo Ahí está el crack O sea, ahí está Collins, eh Tiene también un porte brutal, eh Este tío es un crack, tío O sea, aunque no va a llegar Bueno, no sabemos Lo lejos que puede llegar Ojo, que todavía no ha llegado A 60 Estoy todo Yo todo el rato convención Que no va a llegar Pero tiene una calidad Y tiene una carita Carita de titán, eh Carita de jugar Champions En un par de años, eh Bueno, pues seguimos Vamos con Liz Venga, va Ahí está Se enmarca Madison Vamos en corto Ahí está Taylor Abrimos para Pégale King Más arriba Vale, vale Era buena, eh Y entre eso Y que pecho friamos Luego las simulaciones Telita Dale Lowey Vale, vale Estamos entrando muy bien, eh Vamos Liz hasta el final Por atrás Esa es Lowey Pégala El palo El rebote Madre mía Ya estamos con los palos Vamos con King Que este tiene clase Ahí está Vamos Taylor Tengo por dentro el hueco, eh Tengo por dentro el hueco Dale Lowey Esto es gol, eh Lowey por tu madre Vamos Lowey Madre de Dios Esa hay que meterla Lowey, por favor Ojo con Sordel Falta directa o qué Madre mía Ya me la estás liando Madre mía Ya me la estás liando Qué bien Qué bien, King Dale, Jody Ojo que hay gol Ojo que hay gol Ojo que hay gol Toca atrás Ola ahí Vamos Lowey El rebote Liz Se viene No Pero como le han pegado Esta gente Tío Como les han pegado Verdad, como estamos con los palos Como estamos con los palos Venga, vale Colgamos ahí A la olla A ver si suerte, chavales Nada, nada, nada La pega, King La pega Se le queda un poco atrás Pero qué es esto Colazo, chaval Cómo está King Dios mío Qué chicharro Hasta luego Hasta luego Se le queda atrás el balón, eh Se le queda atrás Mira, mira Se quedó atrás Pero da igual Da igual Madre de Dios Madre de Dios Mira eso, tío Mira eso, eh Mira eso Colgado Creo que le ha tocado el Hoskin Eso un poco, ¿no? No da igual, tío Vaya con King, eh Venga, buena Col Vamos Bien, Madison Aguanta Ahí está Míralo Qué bien King King quiere meter otro, eh King quiere meter otro, eh King quiere Ahí está Ahí está Joder Vale, pues ahí estaría Chavales Para la relación A ver si un poquito King El mejor Es que ha metido un golazo Que ha sido en plan Bueno, King Como tú veas, eh Como tú veas, eh King Tú a lo tuyo Bueno, pues aquí vamos a dejar Chavales De momento ¿Qué tal quedamos en la liga? Pues ahí veis que estamos A 5 del segundo Con los mismos partidos jugados A 9 del tercero Que es el Lincoln El último que tiene opción de play-offs De ascenso directo Y ya comimos puntos El Barry Con quien empatamos Si no recuerdo mal Y ya el resto Pues ahí ves un poquito Como están los equipos de play-offs Y los que no están ya en play-offs ¿No? Siguiente partido Será contra el último de la liga Quien ha perdido 23 Ha ganado solo 8 Y 5 empates En todo lo que va de temporada Yo creo que podremos ganar Pero evidentemente este partido Que además jugaremos con suplentes No lo voy a simular Este partido habrá que jugarlo Sí o sí Pero esto y mucho más Lo veremos ya en el siguiente episodio